¿Qué son los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos son un mundo, un sueño. Los Juegos Olímpicos son ganas de superarse. Los Juegos Olímpicos son un mundo, un mundo, unему. ¡Más alto! ¡Más rápido! ¡Más fuerte! ¡Más alto! Sin disciplina, hacerlo realidad será imposible. Las Olimpiadas significan la unión entre los pueblos. La unión de todas las personas de los cinco continentes. ¡Unidos por el deporte! ¡Unidos por el deporte! La unión política o sexo es incompatible con los Juegos Olímpicos. El deporte lucha, pero lucha noble y franca. Una lucha que no deja atrás de sí, un reguero de lágrimas y sangre, como ocurren las guerras. Los Juegos Olímpicos implican manar limpiamente. Siguiendo la regla, implican a todo en el terreno del pueblo. Pero no es la talla del hombre lo que importa. Importa la talla de su corazón. Así que no lo olvides. Lo más importante no es ganar, sino participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!